Cientos de miles de personas han protestado desde abril en las principales ciudades del país en un despertar popular inédito en Nicaragua que le ha arrebatado el control de las calles a Ortega y ha puesto en jaque al régimen. Los estudiantes universitarios han sido protagonistas principales de esta rebelión pacífica y para analizar lo que ha significado para ellos esta primavera política en Nicaragua nos acompañan hoy en el estudio Justino Orozco, estudiante de la Universidad Nacional Agraria y Francisco Martínez de la UNAM León. Muchas gracias Justina, muchas gracias Francisco por estar con nosotros. Cinco meses ya muchachos de una rebelión pacífica que ha cobrado más de 400 muertos en Nicaragua, más de 2.000 heridos y más de 400 presos políticos según las organizaciones de derechos humanos. Me gustaría conocer cómo se integran cada uno de ustedes personalmente en este movimiento, qué los hizo involucrarse. Mira, como jóvenes nosotros somos como una chispa a reventar cada vez que vemos que algo hace falta, que algo no está bien y ver cómo te están agrediendo y cómo están agrediendo a tus compañeros. Es más, lo que más nos hizo despertar fue cómo agredieron a los viejitos, a nuestro abuelito, así, y a nuestros compañeros de la UCA, de León, por estarse levantando, por estar diciendo que no les gusta esto. Eso para nosotros fue como un boom que te hace decir, no, basta aquí y comenzar nosotros con la protesta y después que a vos mismo te agredan de donde estás protestando, te hace maximizar esto y después que a nuestros propios compañeros lo estén asesinando. Creo que eran motivos más que suficientes y todavía saber de que el movimiento campesino está luchando desde hace como 5 años. Sí, no sé, como dice Justina, esa rabia de ver cómo están agrediendo a ancianos simplemente por protestar, por lo que era completamente justo, protestar porque le estaban quitando porcentaje de sus pensiones y que fueran agredidos por estudiantes también. Porque recordemos que quienes agreden a los ancianos en la primera protesta por la reforma del Seguro Social, fueron estudiantes del CUN, de UNAM León, que eran dirigentes del CUN. Que utilicen a estudiantes que se supone que son líderes estudiantiles como un brazo represor más del régimen Ortega Murillo, era algo totalmente inédito, totalmente repudiable. La misma tarde del 18 de abril, un grupo de jóvenes autoconvocamos para protestar en el Parque Central de León. Otra protesta que fue agredida. En ese momento estaban los famosos motorizados que llegaban con bats de béisbol o con cualquier garrote que encontraban a agredir a los manifestantes, en compañía de la policía siempre. Día siguiente nos reunimos en Parque de Guadalupe, igual 10 minutos teníamos de estar protestando, llegaron turbas con piedras, rotes, alambres de púas, agredir a las personas que estábamos ahí y ni hablar de lo que pasó el 20 de abril, protestando en el costado este de Leodra. Llegaron turbas llevadas por la ministra de Salud, Sonia Castro, la directora de Leodra y representantes de FED Salud de la Ciudad de León a agredirnos con turbas JS y antimotines. El 19-2021 comienza la que ha sido la peor matanza en la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Justina, ¿qué significó para ustedes ver a sus compañeros universitarios asesinados primero por estos sicarios de Ortega, francotiradores, paramilitares? Nada, recordar todo eso y saberte que no solo lo tienes que recordar, sino que actualmente lo estás viviendo porque no es algo que ha parado. Por ejemplo, un 19 de abril yo no me imaginaba de que iba a llegar a ser atacado, yo llegaba a clases, normal a la agraria, cuando de repente, como contaba Francisco, nosotros como grupo de estudiantes decidimos protestar en las calles por todo lo que estaba pasando y de repente dos buses de antimotines se dejaron ir en la norte y comenzaron a tirar bombas lacrimógenas, después todos tuvimos que correr al recinto norte de la agraria y ahí empezamos, solo con piedra a defendernos porque no teníamos nada más en esos momentos y era constante, de hecho comenzaban a invadir con sus armas por todos lados. Recuerdo cuando le sacaron el ojo a Robertito, que eso fue una de las cosas más dolorosas porque ni siquiera dejaban pasar la ambulancia, sino que la ambulancia tenía que entrar por la parte trasera. ¿Eso también fue el 19? Sí, tuvimos que cargar los muchachos porque en ese momento en realidad yo no había vivido nada de eso, es más, me habían metido en uno de los laboratorios, pero al ver todo lo que estaba pasando me dio obligada por lo menos en ese momento a estar quebrando piedras. Entre todos sacaron al muchacho por la parte de atrás porque ni siquiera eso, o sea, no dejaban pasar la ambulancia. Después salieron varios heridos y para nosotros pues fue frustrante. Fue lo más doloroso el sentir que por estar gritando no quiero esto, no quiero que me esté violentando como lo está haciendo desde hace muchos años y que esto reventa por tantas causas acumuladas. No, estén matando y saber que estaba aquí a la par de esa persona que ya no está luchando fuerte y sabes que habías pasado muchas cosas con ellos porque en todo este trayecto pasas cosas que no te imaginas que a tu corta edad las hubieses pasado y ya no estés y sabes que fue asesinada por un régimen que sinceramente uno siente un rencor, una impotencia, una rabia por todo lo que ha hecho. Yo creo que acumula más esto y es un dolor inmenso y cada vez que vamos perdiendo uno, esto se acumula y ni siquiera sabes cómo expresarlo o yo no sabía cómo decirte qué es lo que sentimos sinceramente. Pero ese rencor, ese dolor acumulado, ¿cómo lo pueden transformar ustedes en fuerza para el movimiento estudiantil que se ha generado en Nicaragua? Es decir, estamos aquí frente a un movimiento pasajero que se enmarca en esta rabia creada por la represión del régimen de Ortega. ¿Ustedes creen que ha surgido un nuevo movimiento, un liderazgo que no solo se enfrenta al poder sino que puede luchar por la verdadera autonomía en las universidades? No, sí, claro. La verdad es que estos movimientos estudiantiles que estaban antes del 18 de abril estaban siendo una escuela prácticamente primaria del FSLN y de todo su aparato corrupto. Entonces, este surgimiento de nuevos movimientos estudiantiles en cada recinto, en cada municipio o en cada lugar donde hay un recinto universitario, le da un poco de esperanza a Nicaragua de ver que aún hay estudiantes que son en el futuro de Nicaragua que no están sometidos sino están bajo el yugo político de un solo partido, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y uno se pone a ver cómo estaban los estudiantes antes, o la juventud en general, antes de un 18 de abril. Incluso había salido un artículo de Jenny diciendo que le daba mucho pesar la juventud de Nicaragua porque los veía apáticos, los veía dormidos. Y es cierto, había protestas en estos recintos de estudiantes conscientes de la falta de autonomía universitaria en algunas universidades que eran vistos como locos. Se ponían 20 chavalos a protestar y nadie más les hacía caso o no les ponía en mente por lo que estaba pasando, aunque afectara a toda la facultad, a toda la universidad. Pero eso cambió un 18 de abril. Eso cambia desde que agreden a los ancianos en León, eso cambia desde la agresión en Naúca, desde que está el primer herido y ni hablar del primer muerto. Entonces surge en este momento iniciativas de crear movimientos estudiantiles capaces de hacerle frente a la corrupción que el régimen Ortega Murillo ha implementado durante años no solo en todos los poderes del Estado, sino también en los movimientos estudiantiles preexistentes. Y estos movimientos estudiantiles, aunque nacen en el contexto de las protestas sociales, pretenden mantenerse y formar parte de un nuevo liderazgo y representar a sus universidades una vez que esto termine. Eso es importante. Justina, después de este ataque brutal del régimen de Ortega a los recintos universitarios, a la Universidad Agraria, la UNI, el último que fue a la Universidad Nacional Autónoma en su campo aquí de Managua, donde hubo dos estudiantes heridos. ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Cómo ustedes piensan el movimiento tomando en cuenta el riesgo que ya tomaron cuando se atrincheraron en las universidades? ¿Qué es lo importante o qué es lo que se necesita en el movimiento para hacer un cambio desde adentro de tu universidad hacia la nación? Porque si vos no cambias lo que es el Estado, porque si vos no limpias todas esas ideas de seguir todo un régimen, de estar diciendo siempre sí, sí, señor, no vas a poder cambiar todo un sistema corrupto que también se está aplicando en tu universidad, en tu recinto. Entonces, a pesar de todos estos riesgos, a pesar de que estábamos viendo que nosotros estábamos con piedritas y con morteros y ellos con balas, siempre te guía eso, esa rabia y ese rencor y ese dolor que yo te hablaba antes te hace querer ese cambio, es decir, yo no soy un asesino, yo no soy un corrupto, yo lo que quiero es un cambio para mi país, yo quiero seguir con mi vida de estudiante, quiero llegar a cumplir todos los planes que yo tenía antes. Entonces, esto mismo te hace decir, bueno muchachos, hay que hacer algo, hay que hacer un cambio, organicémonos ya, desde el que habla de política hasta el que está en comunicación. Es decir, ahora ya la lucha no está directamente en los recintos, la lucha está diciendo hagamos un cambio, demos ideas políticas, hagamos estrategias comunicacionales. Esa es la lucha que se vive hoy. Y en ese sentido, ustedes como estudiantes, Francisco, ¿cómo ven la salida a esta crisis, la salida a esta dictadura de Ortega? ¿Cuál creen que es la estrategia? Pues la verdad, siendo sinceros, Carlos, que la mayoría de los nicaragüenses está muy esperanzado a que esta crisis durara nada más un mes y era algo utópico, pues sacar a un dictador de una manera tan pacífica en un solo mes. Y a medida que avanza el tiempo, ya hoy son cinco, y uno se dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más van a apresar injustamente, a enjuiciar? ¿Cuántos más van a asesinar? Pero la verdad es que la clave del éxito es la persistencia. Y ahorita, liderazgo estudiantil en cada recinto universitario, estén asistiendo a clases o no, porque hay unos recintos que ya están, es resistir desde fuera y desde dentro a los que obligadamente están asistiendo a clases y seguir manifestándole nuestra inconformidad al régimen Ortega Murillo. ¿Pero vos crees que se puede estar en clases cuando el país mantiene esta crisis? Pues, es muy decepcionante saber que compañeros, y te voy a hablar desde mi ejemplo, que se levantaron, en el caso de medicinas fueron los primeros en un enleón en decir, alto, esto está mal, por el humanismo que conlleva la carrera. Y es muy lamentable saber, y decepcionante, que esos mismos compañeros están hoy en clases, estudiando por una tutoría, por un seminario, haciendo su informe de tutoría, sabiendo que colegas y estudiantes de la universidad fueron apresados injustamente. Como Maya Coppens. Como Maya, como Byron, como Luis, como Nairobi. Es decir, estos muchachos que estaban en el movimiento, que dejaron toda su carrera, de momento, a Byron solo le faltaba terminar este año y se graduaba. A la Maya le faltaba un año más, pero dejó todo, dijo, bueno, mi país primero. Y es doloroso ver a tus compañeros con una carrera que conlleva un gran humanismo, estando en clases como si nada. Algunos obligados por sus padres, otros muy indiferentes y del lado del régimen. Diciéndole golpista a los compañeros que están siendo obligados, reprimiendo desde el poder corrupto a estos compañeros también. Pero, sinceramente, Carlos, no es posible estar yendo a clases mientras sigan secuestrando a tus colegas a quien un día estudió al lado tuyo o conociste en un pasillo estudiando para un seminario, no es posible ir a un recinto que está manchado con sangre, como es un alma en agua que va a venir clases próximamente y va a esperar a que sus estudiantes regresen como si nada, sabiendo que ocurrieron muchos asesinatos en ese lugar. Y además, apoyemos la normalidad del régimen. Como universidades en las que los profesores han sido echados por haber apoyado el movimiento estudiantil que se generó a partir de abril. Ustedes como compañeros, colegas de los estudiantes que han sido apresados, son decenas ya de jóvenes del movimiento estudiantil, pero también jóvenes que tal vez no estaban en universidades, pero que participaron activamente en las protestas que han sido encarcelados, que forman parte de estos más de 400 presos políticos del régimen. ¿Comparten la idea de que se puede sentar en un diálogo nacional, en un posible reanudación del diálogo nacional con Daniel Ortega, cuando hay más de 400 presos políticos, cuando hay más de 2.000 heridos y no sabemos ni siquiera cuál es la cantidad exacta de personas desaparecidas? Lastimosamente, o afortunadamente, no sabría cómo decirlo, el diálogo nacional para una salida pacífica de este régimen es la única solución. Yo personalmente la apoyo. Tenemos que enfrentarnos hasta ante esta bestia, así lo llamaría yo, a este par de inhumanos, porque primero tenemos que tratar de enjuiciarlos cara a cara y demostrarle una vez más qué es lo que ha pasado desde hace tiempo cuando se terminó, cuando anularon el diálogo, por así decirlo. Tenemos que sentar una negociación seria, ver si este régimen aún está dispuesto a negociar con el pueblo de Nicaragua, que nosotros no tendríamos por qué, porque en realidad ellos han cometido distintas y graves violaciones a los derechos humanos. Pero sí, te tiene que dar el diálogo porque es la única salida pacífica. Sí, creo que aquí, después de cinco meses de represión, de brutal represión, ha incrementado el sentimiento de odio, de rencor en cada nicaragüense, de rabia, como decía Justino. Porque, si ponete a pensar, cuando se anunció el diálogo, no llevábamos más de 60 asesinados y la gente te decía, ¿cómo va a ir a dialogar con asesinos? Cuando comenzó el diálogo, recuerdo que nosotros pasamos por un arduo proceso de reflexión, ¿cómo vamos a ir a sentarnos con esa gente ahí, sabiendo que están ordenando el asesinato de otros hermanos nicaragüenses? Y no llevábamos más de 100. Y ahora ya llevamos más de 400. Y probablemente en unas semanas nos toque regresar a negociar con estos animales para darle una salida pacífica a todo esto. Y te pones a pensar, ¿cómo es posible que todavía tengan la desfachatez de ir, sentarse y acusarte de terrorista, de golpista, de asesino, de provocador de caos, etcétera? Y es muy duro tener que hacerlo y tener que llevar tu frente en alto y decir, no, no me va a doblegar. Él tiene que ver que aún el pueblo lo odia, lo detesta y exige su salida inmediata. Y lamentablemente esta es la única vía, es la única vía pacífica. Y querramos o no, en caso de que se renueve el diálogo nacional, configurado o no, hay que ir a sentarse con este par de animales y, como decía Justina, realizar una negociación seria que le dé una solución verdadera y rápida a este problema. Ahora nos acompaña vía Skype Saúl Verde, estudiante de la Universidad Centroamericana, para seguir hablando de este tema. Saúl, vos formas parte de centenares de jóvenes que han tenido que exiliarse por la represión de Daniel Ortega. ¿Cómo lo ves desde el exilio? ¿Crees que podrán ustedes regresar al país? ¿O esta es una generación educada que el país ya perdió? No, no, ni esta lucha ni esta generación es algo perdido por Nicaragua. Lo único que hemos perdido son las vidas que el presidente Ortega nos ha quitado y que nos ha arrebatado. El futuro que él nos ha quitado es lo único que hemos perdido. Pero es triste haber tenido que salir del país de esta forma, igual que miles de jóvenes se han desplazado de Nicaragua de la misma forma. Sin embargo, está en nuestros planes regresar cuando se den las condiciones necesarias y cuando se reconozca el derecho a protestar, cuando se den las condiciones necesarias para que nosotros podamos estar ahí. Pero definitivamente creo que al igual que mis planes son los de muchos, poder regresar a este país, no solo a vivirnos, sino a trabajar en pro de la democracia y de los derechos de los nicaragüenses. Como joven, ¿qué salida vos ves a esta crisis? ¿Cuál debería ser la estrategia que se debería seguir? Bueno, yo creo que a través de la presión social se tiene que incrementar, hay que aceptar los riesgos que aún nos quedan y obligar a que el señor presidente Ortega se siente en la mesa de diálogo y hablemos de salida democrática del país. Hay que presionar y desarticular a todos estos mecanismos de presión, empezando por los medios de comunicación hasta terminar por el poder, por el poder en sí. Y para ello es necesario que existan auditorías generales ciudadanas, que exista una presión, un monitoreo, así como hemos estado organizando a la sociedad seguir presionando a todos estos mecanismos de control que cada vez son más débiles. ¿Ustedes qué pueden hacer desde el exilio para enfrentarse al régimen, a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua? Desde fuera por ahora nos toca denunciar, nos toca contactarnos con los organismos internacionales y exponer las denuncias necesarias para que la comunidad internacional presione más fuerte al gobierno de Daniel Ortega, que se impongan las presiones económicas para los funcionarios corruptos y que también se ha escuchado en la historia de Nicaragua, que se ha escuchado en los países donde aún hace falta. ¿Compartís la idea de que la salida a esta crisis debe ser en el marco del diálogo nacional? Yo siempre he creído que Daniel Ortega no es cliente del diálogo, pero creo que ahora más que nunca es lo que nos puede llevar a mediar salidas óptimas para Nicaragua. Sin embargo, creo que no sé descartar el diálogo, aunque no sea la única salida, es una herramienta de presión que a nosotros nos va a permitir tener ese contacto con el poder y hacerle llegar las demandas del pueblo nicaragüense y todo lo que están sufriendo. Saúl, ¿hay posibilidad de que este nuevo movimiento que exige libertad y autonomía se imponga en las universidades? Yo confío también en los movimientos estudiantiles. Yo soy parte de la coordinadora universitaria y adentro de los espacios tuve una experiencia increíble, no solo en el desarrollo del conocimiento, sino también en el desarrollo personal. Confío en que esta generación va a hacer un cambio en Nicaragua y me sumo a esos jóvenes que pueden apostar a cualquier cosa porque esto va a cambiar. Sin embargo, no hay que descartar que estamos trabajando en estrategias necesarias para establecer una mayor presión y que el régimen no te respuestas, sobre todo por los presos políticos que hoy están en las celdas de Chipote. Gracias, Saúl, y buenas noches. Gracias, Justina. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros y ojalá que haya más tiempo en futuros programas para seguir conversando de este movimiento estudiantil que se ha generado a partir de abril y que mantiene su beligerancia frente a la dictadura de Daniel Ortega.